yo yo que lo que a mi gente es jojo tv la para tuya que lo que en el vídeo de hoy le vamos a hablar de el alfa el jefe que la movie poco a poco se le está pagando ya lo que él dice ya todo el mundo le está diciendo que no que no que no que no no es así el alfa todavía sigue diciendo que el number one y él no es number one mi gente según yo oigo porque ustedes saben yo no vivo en estado en república dominicana yo vivo aquí en los united son lo que yo oigo es pop 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 flow 28 y bullying la canción de bullying canciones que yo pongo que porque yo busco todavía yo sigo buscando al ya la pongo aflo 28 ángel dios no me da no también se le pasó el el sonido por el lado hace mucho tanto que se la da el alfa se ha puesto a decir que él es number one y viene bullying y le dice no usted no puede estar diciendo mentira a mi gente el bullying le dijo que el alfa el único artista que se cree sus propias mentiras y después vino roche y que tú sabes que roche y nunca se queda atrás y viene roche y le dice no nosotros también nos metimos número uno el tubo ese no tengo nota de nada aunque también he oído que donde ponen aflo 28 ponen el tubo también todo porque están pegatoditas pero número uno número uno alfa tú un beso que usted tiene un álbum en teresito y la más se le pegó una sola canción y esa canción el tubo mi gente escúchenme aquí yo el 24 fui a una fiesta de navidad verdad en esa fiesta también le celebraron el cumpleaños a la hija mía y cuando yo llegué estaba barbón y tenían a barbón y sonando y yo noto que barbón y a veces dice mala palabra pero barbón y no se corre él puede decir una aquí que uno ni cuenta será que tiene chamaquito hay los chamaquito ni cuenta se dan pero después de barbón y el tipo puso a flow 28 puso a puso par de bachata y después cuando comenzaron a llegar más gente puso la canción del tubo de no no mentira la del tubo no puso la de chupame la del alfa y cuando él puso esa canción yo tengo mis hija a mí mi hija y mi step-daughter la hija de mi mujer que tienen lado 14 años la hija me ha cumplido 15 ahora son y desde que yo voy a esa canción yo noté como que todo el mundo miró para allá cuando el dj y eso es que eso el dj quito ese disparate porque chupame la chupame que me la chupe hoy esa maldita miel que canción del diablo esa entonces le puede yo me pongo hoy el tubo de que el tubo está número uno y de que a qué edad tu mamá a qué edad tu mamá te tuvo a qué edad tu mamá te estuvo no es cuando tu mamá te parió no a qué edad tu mamá te tuvo cuando tu mamá tu tubo por primera por última vez o por primera vez oye las canciones que cántese ese disparatoso entonces después quiere decir que está número uno su mentira te pusiste a la mierda de que que todo el que se pegue en diciembre por encima de él le va a dar 50 mil dólares ya casi van por 250 mil y la madre pagaste a flow 28 que dicen que le diste 300 mil pesos que no le diste los 50 mil dólares tiene que estar deja de hablar tanta mierda y he notado que el alfa sin alofo que no es nadie el alfa está vivo y suena por alofo que alofo que lo mantiene sonando lo mantiene que el alfa number one que todo como buscando controversia con otro artista para que el alfa se mantenga en el sonido y esto y lo otro ya se le está acabando se le está tumbando la movie al alfa hasta el punto que no no tenía no tenía concierto no tenía discoteca no tenía ni un par y un par y no tenía eso tú sabes que tuvo que hacer tuvo que estar abriéndole discoteca dova montana que cuando viene a ver de gratis y haciendo conciertos y que mintiéndole a la gente que él está tirando un concierto gratis cuando en verdad le están pagando pase ese show y los fanáticos entran gratis pero que no el alfa que está haciendo el show de gratis el tipo que le está pagando al alfa que está haciendo el show de gratis pero el alfa como es tan bocón él quiere decir no que soy yo el que estoy tirando el show eso el cotor a mi gente su ruede con esa alfa que usted no está de nada su música no sirve porque lo dijo muy bien los otros días tú tienes dinero tiene carro tiene casa tiene tu familia bonita lo que te falta la música tú hace mucho disparate y aparte de que hace mucho disparate tú te copia de otra gente todas esas canciones que tú tienes rara de ketchup pamela tu mamá te estuvo toda esa canción es rara tú te la copia es tú se la copia al tipo es el colombiano yo creo que que hace comedia y vaina pero un copión y te quiere decir que número uno va a seguir también la canción esta de champeta que tiene muchos fanáticos que no saben de nada que creen que esa canción está en el álbum no mi gente esa canción la hizo ser ese pequeño y el pepo hace mucho y el alfa se montó en ella y le agregó par de cositas y la canción está durísima por esa canción de él el tipo es como que ya él no tiene contenido el tipo se le fue el contenido tanto eso disparate que hizo ya no sabe que disparate más entonces tiene que bajarle tiene que dejar de hablar tanta mierda usted no está número uno mi pana muy raro con el gogo dance yo creo que también esa canción estaba durísima bendecido estaba durísima la canción del álbum que yo creía que iba a estar durada más negra más negra más esa yo más nunca la vuelta a escuchar son como digo sí sí a los foques no está ahí puyando y puyando a los el alfa no fuera nadie para todos esos lambones que tiene el alfa más de beach a mí no me importa lo que ustedes digan el alfa de un guaremate hijo de don miguel o la para tuya yo yo te vi peace